Oferta de lote en venta en urbanización ecológica Chilimarca, en Ciudad del Niño, con 252 metros cuadrados de superficie, en excelente ubicación para vivienda, en urbanización segura, con 12 metros de frente y 20.95 metros de fondo, con vista panorámica. Los servicios básicos pasan por la puerta, con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario, 46 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos.